¿Qué es la recapitulación? La importancia de recordar es que vivimos en la memoria, realmente nuestra idea de aquí y ahora es el mínimo instante de memoria y en la memoria radica nuestra identidad y si no tuviéramos memoria no tendríamos ni siquiera un nombre. Una lengua, una personalidad para poder intercambiar con lo demás. Entonces lo importante no es tanto recapitular en un término especializado, pero estamos hablando de memoria. Primero hay que ver qué cosa es la memoria y la memoria tiene varios niveles. Hay una memoria superficial que es de interpretaciones. Nosotros de manera superficial recordamos interpretaciones y creemos que el mundo está compuesto de esas interpretaciones. Por ejemplo, sin necesidad de mirar para atrás. Tú, Yasmin, recuerdas muy bien que ahí atrás hay sillas. Bien, silla es una interpretación que hacemos. Obviamente es un nombre, un significado, es una forma, una cosa en el espacio. Pero todos sabemos que lo que hay en realidad no son cosas en el espacio, sino energía. Y que toda la energía se conecta. La energía es una sola. ¿Ves? La silla, la alfombra, el piso, el aire, toda esa energía. Nosotros le hacemos un paréntesis que es utilitario, puesto que usamos la silla. Si no la usáramos, si la silla fuera un objeto creado por un animal o por un extraterrestre que no tuviera nada que nosotros, quizás no la veríamos, ni siquiera tendríamos un nombre para eso. Entonces, lo primero es darnos cuenta que todo lo que recordamos de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, los familiares, los nombres, la personalidad, las casas, la lengua que nos define, son interpretaciones que hemos hecho del mundo. Así que esa es una primera capa de memoria, memoria interpretativa. Hay otra segunda capa de memoria, que es aquella que recuerda los hechos energéticos. Es decir, los hechos anteriores a la posibilidad de interpretar. Cuando un niño nace no puede ponerle nombre a las cosas todavía. Así que ese niño está acumulando hechos, pero esos hechos no son todavía interpretaciones. ¿Qué son? Informaciones. Bueno, son sensaciones, emociones detonadas por esas sensaciones, intuiciones, instintos. Pero todavía no hay una mente para interpretar, pero esa mente apenas todavía participa. Les pongo un ejemplo de un hecho energético por excelencia en nuestra vida, ya hablamos de eso la semana pasada. El acto de haber nacido generó en nosotros un montón de sensaciones, de emociones y de otras cosas. Si nosotros fuéramos capaces de acceder a esa memoria profunda, el acto de haber nacido probablemente sería la más fuerte de todas las memorizaciones. Pero si nos preguntamos de una manera cotidiana, ¿recuerdas tu nacimiento? Recuerda mi nacimiento. La respuesta es no. ¿Por qué? Se diluye. El acto de haber borroso, nublado, todo lo anterior porque no tenemos esa cultura de tener presente nuestro origen. Imagínate que vemos una superficie que refleja la luz. No podemos ver lo que hay más allá, por lo menos con los ojos. Entonces vamos a conocer de eso que hay, solo la superficie. Si tuviéramos vista de rayos X, penetramos en esa superficie y vemos los objetos que hay detrás. Eso pasa con la memoria interpretativa o la memoria de cosas, de objetos. Es decir, la memoria de un conjunto de objetos en tiempo y espacio. Fíjense que la energía trasciende tiempo y espacio. Tiempo y espacio son atracciones que nosotros hacemos para poder ubicar objetos. Así que decimos que un objeto está en tal espacio y en tal momento, en tal época. ¿Verdad? Por ejemplo, la dirección donde yo vivo. Necesariamente tengo que buscar una coordenada espacial. Pero también una coordenada temporal porque esa casa no existía hace 100 años y no va a existir dentro de 100 años. Entonces, tiempo y espacio son extensiones que nosotros hacemos. Interpretaciones por añadidura que hacemos para poder ubicar los objetos. Realmente el tiempo y espacio no existe fuera de las cosas ubicadas del tiempo y espacio. ¿Ves? En lugar de pensar en tiempo y espacio, también podemos pensar en una continuidad de objetos. Una continuidad infinita. Porque hasta el disque vacío del espacio finalmente está lleno de moléculas y demás. Incluso si no hubiera moléculas habría por lo menos emullición virtual. ¿Saben lo que es eso? Es decir, es algo. ¿Ves? Es un medio para radiaciones y para otras cosas. Luego, tiempo y espacio es una abstracción que hacemos como si quitáramos todos los objetos. ¿Qué es lo que queda? El espacio y el tiempo. Pero resulta que no. Si quitas todos los objetos, ahí no queda ni espacio ni tiempo. Hay energía que es adimensional. Adimensional. Entonces, la propuesta de la recapitulación es, primero, repasar todas esas memorizaciones interpretativas que hemos hecho. Que giran en torno al yo. La primera interpretación que hacemos es la del yo. Y eso uno nota cuando un niño empieza a responder respecto a sí mismo como a un yo. Lo primero que hace el niño son asociaciones físicas. Se empieza a mirar las manos, identifica, por ejemplo, un pellizquito en un dedo consigo mismo y ya no con la cosa de al lado. ¿Ves? Empieza a asociarse a sí mismo. De una manera sensorial y física. Pero empieza a generar un núcleo. Ese núcleo responde al yo. Y ese núcleo se va desarrollando. Después el niño aprende a responder por su nombre. Así que ya el yo tiene nombre. Después, cuando el niño tiene 3, 4 años, ha recibido miles y miles y miles de influencias de su vida. Que hace que ese yo tenga hasta temperamento. Tiene color, tiene personalidad. Y sigue desarrollándolo. Y llega un momento que ese niño, que ya es un adulto, procede siendo un niño en el fondo. Olvida que todo eso ha sucedido. Que todo eso ha sido influencia. Que todo eso ha sido inducción. Piensa que eso es la realidad. Olvida que debajo de esa capa de inducción hay otra. Y que debajo de cada interpretación, primero hay una sensación. Y después de esa sensación hay una emoción, desatada por esa sensación. Y hay una capacidad integrativa que convierte esa sensación en parte de un conjunto, parte de un todo. No es una sensación aislada. Cuando ustedes ven la silla, esa silla, por ejemplo, es blanca. Pero uno no ve el blanco. Uno ve una silla blanca. ¿Ves? Aunque en realidad el blanco tiene poco. Y tiene otros colores además. Pero uno ve una silla blanca. Entonces ya lo blanco no es algo objetivo. Es solo una etiqueta. Una etiqueta de algo más. Uno está viendo una integración a la que llama silla. Pero uno no le llamara silla. Si esa silla tuviera un millón de kilómetros de tamaño, estuviera flotando en el espacio. Porque por empezar uno no lo vería como un todo. Luego, para darle nombre a un objeto, primero tenemos que ubicarlo. Hola, nena, ¿cómo estás? En otras palabras, están funcionando aquí simultáneamente en nuestra percepción un montón de recursos. Y nosotros solos nos quedamos con una interpretación que hacemos. Que es la última parte de un proceso perceptual. La percepción tiene tres partes esquemáticas. Sensación, integración e interpretación. Y cada una de esas partes es bastante compleja. Tiene sus propias variantes, intensidades. Entonces, quiero decirles que cuando pasamos de la memoria interpretativa a la memoria profunda, que es la memoria de hechos energéticos, ya no memorizamos cosas en espacio-tiempo. ¿Qué es lo que memorizamos? Fluctuaciones en la intensidad de la energía, por decirlo técnicamente. ¿Te das cuenta, Blanca? Fluctuaciones en la intensidad de la energía. Cambió la intensidad de la energía, eso es lo que memoriza. Si no cambiara, no memorizarías nada. Esa memoria profunda te permite actualizar lo principal que ha pasado en tu vida, que lo hemos estado excluyendo porque no es parte de la cotidianidad, no es útil en la cotidianidad. Te pongo un ejemplo. Probablemente las principales intensidades emocionales o sensoriales están relacionadas con qué área de nuestra experiencia. con el sueño, con los sueños. En los sueños tenemos, seguramente, nuestros mayores despliegues de emoción y de sensorialidad. Sin embargo, no lo recordamos. Quiere decir que la memoria no necesariamente está en función de aquello que más nos ha impactado. La memoria cotidiana está en función de un lenguaje, de un consenso social. Es decir, nos ponemos de acuerdo respecto a aquello que tenemos que demorizar. Porque la memoria construye el mundo en que vivimos. Si quieres desconstruir ese mundo para poder ir a un mundo más original, más primigenio, y a partir de ahí elaborar el mundo que tú quieres vivir y no aquel que te ha impuesto, tienes que empezar abstrayendo los significados. Es decir, no se trata de eliminar el significado, sino de darse cuenta que el significado es sólo una de tantas descripciones posibles. Por ejemplo, esa silla que estoy mirando ahora, para una polilla significa alimento. Así de simple. Así que, es otro significado, es otro significado también real, es más vital ese significado que el de ese silla. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque, finalmente, la conciencia de esa polilla es mi propia conciencia, las conciencias no están aisladas. Luego, cada partícula del universo contiene en potencia todas las demás, y significa todas las demás. Esa ampliación del concepto de significado es parte de la recapitulación. Empezamos, por supuesto, escogiendo los elementos que podemos recordar. Y empezamos en Banarmoso. ¿Quién por un ejemplo? Un matrimonio, por así decirlo, ¿no? Sí. Se da esa recapitulación, por así decirlo, del momento en que se conocieron, en la primera mirada que cruzaron. Luego, eso es que nada, se tiende a diluir, no se pone atención, y la gente pone más información de la que fue, ¿no? Estaba creando una nube, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que, y aquí vamos justamente, la verdad es que la memoria que hacemos es un proceso muy artificial. Recordamos lo que nos da la gana, olvidamos montones de cosas. Y lo que recordamos, recordamos muy distorsionado a nuestra conveniencia, generalmente. Tienes el caso del matrimonio. Empieza muy bien. Todo empieza genial. Pero después, dar unos añitos, va a ver qué es lo que recuerda cada cual. Cada cual recuerda una distorsión a su propia conveniencia. Este, o peor todavía, hay casos en los que cada cual recuerda un profundo aburrimiento. Y así no empieza la cosa. Esa no es la realidad del matrimonio. Este, la idea con la recapitulación es empezar a organizar los eventos de nuestra vida de forma temática. No importa en sí el evento. Eso no es lo que se procura recapitular. Lo que tratamos de hacer a través de la recapitulación, es darnos cuenta de repeticiones, de ciclos, de series, de ritmos. Eso es lo que importa. El evento es lo de menos. Por ejemplo, piensen en la última vez que fueron al cine. ¿A quién le importa eso? Ni siquiera a ustedes mismos. ¿Ves? Así que si usas la última vez que fuiste al cine para recapitular cuántas veces ha ido al cine, cuáles películas. Lo importante ahí no es en sí, si fuiste o no fuiste hombre, ni qué película viste, al margen de que pudo haberte impactado. Lo importante es que, si recapitulas eso, vas a ver que vas al cine cada cierto tiempo. No eres realmente libre. Hay un ritmo ahí. ¿Ves? ¿Sí? O sea, que es porque nuestras acciones demuestran nuestro interior, o sea, cómo estamos y repetimos hábitos. Nuestras acciones reflejan ritmos. Después de físicos, obviamente, eso se divide. Lamentación, por ejemplo, es un ritmo físico. Y es inevitable. Pero también hay ritmos psicológicos. Es como que temporadas de tristeza, de entusiasmo, de alegría. Temporadas de enamoramiento y temporadas de cercano, para empezar. ¿Piensas que eres libre? No. Son los recurrentes. Es recurrente. En el sentido superficial es recurrente. La energía no es recurrente. La energía siempre es original y siempre es nueva. Pero nuestros actos los hacemos recurrentes. En cuanto reducimos los hechos energéticos a significados, caemos en el gran aburrimiento. Pero esto es por un condicionamiento social, o por... Digamos que la sociedad no funciona si no es correcto. Como animales en nuestra naturaleza ser. A ver, te pongo un ejemplo. Mira, ya sabes que la Tierra le da la vuelta al Sol y que el Sol se está moviendo en el espacio. Y en torno a la galaxia, la galaxia también se está moviendo. En otras palabras, después de un año la Tierra no está en el mismo sitio. Está bastante lejos del mismo sitio. En absoluto se puede hablar de que complete sí. Para nada. La Tierra empezó su ciclo el primer día que surgió y va a terminar el ciclo el último día. Vamos a ver, destruye. Mientras tanto no ha estado dos veces en el mismo sitio. Sin embargo, nosotros reducimos esa complejidad a aquello que llamamos un año. Para poderlo entender. Es decir, para entender las cosas tenemos que reducir su complejidad a aspectos útiles. Un año es útil para nosotros, pero la diferencia... En el espacio, desde un primero de enero hasta el siguiente primero, no nos importa. Eso no es útil en este momento para nosotros. Ahora mismo. Si tú estuvieras viajando en una nave espacial, entonces sí tendrías que tener en cuenta esa diferencia. Porque si no, no regresas al sistema solar, regresas a otro lugar. ¿Sí o no? Entonces, lo que hacemos con el mundo es reducirlo a la medida de nuestras necesidades. Y lo que recordamos del mundo que es, los símbolos, que son los objetos, son los significados, los símbolos de esas necesidades. Recapitular es entonces primero, el arte de agarrar esos símbolos y ponerlos en serio. Para darnos cuenta de lo siguiente. Más importante que lo que recordamos en nuestra vida es lo que no recordamos. Lo que no recordamos, por supuesto, tiene una estructura. ¿Ves? Digamos, vas a recapitular todas las casas en que viviste. Hombre, eso es muy fácil. Eso no tiene ciencia. Eso lo puedes recordar más o menos bien. Pero es que hay otras cosas que te han pasado y que da la casualidad que no las recuerdas. Por ejemplo, todas las veces que subiste a la segunda tensión. Aunque te lo explique, no sabes lo que es la segunda tensión hasta que subes deliberadamente. Pero cuando estás allí, bueno, supongo que tú sabes que algo. Cuando estás en la segunda tensión deliberadamente, ¿cuál es la sensación? Hombre, pero si siempre he estado aquí. ¿Por qué no recuerdas? Lo dice la fuente de Mechica. Siempre estamos en Tamo Ancha. ¿Y por qué no recordamos estar en Tamo Ancha? Es decir, lo que no recuerdas resulta que tiene más importancia que lo que recordas. Luego, la recapitulación es como el arte de pescar un pececito que es más chiquito que cualquier mayo. Ya saben cuál es la solución, ¿no? Recuerden. Exacto. Ese pececito está en ese charco, pero es tan chiquito que se escapa de cualquier mayo. Entonces saca todo lo demás. Saca todos esos recuerdos gruesos, estratificados, con forma propia. Inventaríalos, recapitúlalos. Y te vas a dar cuenta que está quedando un gradiente ahí que no le tiene acceso a través de la mente. Es decir, no lo puede reducir a una interpretación. Pero es lo importante, de hecho. Sí, por ejemplo, las experiencias que son traumáticas, dolorosas en distintos ámbitos. Muchas veces existen bloqueos, ¿no? Por el mismo estímulo aversivo que impiden. O sea, si lo malo no lo quiere recordar y se borra, se elimina, se pone el candado. Y eso es lo que tenemos que también buscar, ¿no? Enfrentar para encontrar nuestra, o sea, luego el flujo de nuestras acciones o nuestro sentir, ¿no? O sea, que tendemos mucho a apapacharnos y decir, no, voy a recordar lo bueno y lo malo, no importa, borrón y cuenta nueva. Y ahí se está teniendo una actitud como autocomplaciente. De hecho, no queremos recordar ni lo malo ni lo bueno. Recordamos lo mediocre, recordamos lo habitual, lo cotidiano. Si es malo o si es bueno, en el buen sentido del término, no. Te pongo un ejemplo, cada noche tenemos unas cuantas horas de sueño rápido. Y en ese sueño nos pasa lo mejor que puede pasar, que puede pasarle a nuestra conciencia. Pero no queremos recordar. De hecho, un principio de ese sueño es que el sujeto habitual no lo recuerda. Eso solo recuerda el soñador. Pero, como decía, ¿alguno se dice, algunos sentidos no nos quieren recordar? ¿Por qué es traumático o por qué la crujera es algo? Cuando hablamos de un hecho, generalmente estamos haciendo una construcción mental. Si vas literalmente a ese momento, resulta que era muy diferente. Nosotros tenemos un complejo, yo le llamo complejo de rana. Resulta que una rana, fíjate, una rana no ve un mosquito si este está inmóvil. Pero si se mueve, inmediatamente lo capta y sabe por... Calcula su velocidad de una manera fulminante y lo agarra en el... Es decir, ¿qué es lo que recuerda de ese mosquito, la rana? No recuerda al mosquito inmóvil. No recuerda al mosquito en sí. Recuerda una traslación. Si resulta que no es un mosquito, sino una partícula o otra cosa, para ella es lo mismo porque también se traslupa y se la come. ¿Ves? Ese es el detalle. Nosotros recordamos recurrencias. Recordamos lo que se repite. Si las cosas ocurren de una sola vez y para siempre, cosas absolutas y únicas, no las recordamos, no tenemos comparación. Nosotros recordamos lo que podemos comparar. Y la enseñanza de un niño en la vida es a comparar. A eso se le enseña. A poner en contraste las cosas para que recuerde diferencias. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Cuando le señalamos un perro a un niño. Fíjate, para que recuerde el perro. ¿Qué es lo que recuerda el niño finalmente? Una asociación. Para empezar un sonido, eso es lo que, eso le impacta. Y si ese sonido se repite tanto más. Si el perro solo dice guau una vez en su vida, el niño no recuerda ese guau. Ya la segunda vez dice, oh, aquí hay una pauta. Eso merece la pena. El perro se mueve, el perro mueve la cola. Una serie de cosas. Nosotros pensamos que vemos objetos. No, no. Vemos repeticiones. Pero resulta que la energía no es dos veces igual. Así que vemos apariencias. Vemos ilusiones. Si recuerdas los hechos reales, recuerdas un cambio infinito. Por lo tanto, no recuerdas definiciones. Una definición no es más que una fotografía. Si no recuerdas definiciones, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? A ver, elimina las definiciones. ¿Qué queda? A eso que queda es lo que yo le he llamado aquí los hechos energéticos. Quedan los hechos reales. Recapitular de una manera teórica, puedes planteártelo así. Yo quiero recapitular mi existencia desde su origen. Y para eso tengo que ponerle un límite. Y el límite al yo es el haber nacido. Por lo tanto, yo quiero recapitular el haber nacido. Si te pones ese propósito, bueno, vamos a ver este bajo. Y vamos a orientar. Es una gran tarea. Es una tarea que vale la pena. Si no recuerdas haber nacido, pues no recuerdas estar aquí ahora. Así de simple. Decía Gugliel que todo lo que tenemos, y todo el problema del ser humano, es falta de memoria. ¿Alguna cuestión? Sí, por ejemplo, una alusión que viene desde esta memoria, luego es común en las investigaciones o documentos relativos a México prehispánico, es decir, que ellos tenían esta cultura de la neumotecnia, también de este ejercicio. A los anahuacas, ¿tenían alguna educación? Si nos podías comentar al respecto. Un principio clásico. Lo primero que hacía el maestro, y de hecho había un especialista en las escuelas, según dice el padre en las casas, era preguntarle al niño, ¿qué sueño? Así que primero, cuando te levantes, recapitula tus sueños. Y por la noche, antes de dormir, la persona le hacía una, vamos a decir, una oración, si tú quieres, al espíritu, que consiste en recapitular la vigilia, recapitular el día. Así que si tú recapitulas tu vigilia y tu sueño, por lo menos te mantienes al día, en cuanto a las cosas que pasaron. Pero con el tiempo, con la repetición de esa práctica, empiezas a descubrir que tu memoria profundiza. O sea, es como un músculo se hace más ágil. Y se hace ágil en sentidos poco habituales. Por supuesto, en tu vigilia vas a recapitular el tonal. Pero en tu sueño vas a recapitular el nahual. Y el nahual es ubico, es amorfo. No necesariamente todo lo que existe tiene forma. De hecho, la forma son solo aspectos de lo que existe. Y el nahual es todo lo que existe. Todo aquello que no tiene forma, pero también pasa. Y que es importante en nuestra vida, es lo básico. Te pongo un ejemplo, lo que hagas, como decía Jesús, no puedes estirar tu estatura en 5 centímetros. ¿Ves? Haga lo que hagas, no puedes levantarte en el aire tirando de tu propio pelo. Necesitas un punto de esternación. Nosotros estamos limitados desde el punto de vista perceptual. ¿Qué es lo único que puede romper ese límite? A la ruptura de ese límite, la religión le llama libertad o salvación. ¿Qué es lo único que puede llevarnos a la libertad? Esa es la pregunta. Por eso es tan importante recapitular los sueños, recapitular el nahual. El nahual está activo no solo cuando uno está dormido. Está activo en todo momento, incluyendo este momento. Aquí está activo. Aquí tú puedes tener en cuenta que eres el nahual, o puedes seguir pensando que cómo será la cuestión del nahual. ¿Alguna cuestión? Sí, por ejemplo, también algo que es interesante. Una persona sí tiene, en base a su esfuerzo, a su intento, la posibilidad de recordar ese nacimiento, ese alumbramiento, o llegar más de una forma anterior a estar en el vientre materno o algo así. Te voy a decir lo que pasa. Cuando el niño sale, ocurren cosas muy dramáticas. Lo primero probablemente que pasa, no pasa toda la vez. Pero para empezar es estar en la oscuridad total. En cuanto sale, cierra los ojos fuertemente, los aprieta, pero aún así es una radiación que los ciega. Eso es un gran impacto, eso se llama fuego. Lo segundo es que él estaba dentro de un líquido, y por lo tanto, un líquido a temperatura del cuerpo no se nota. Pero en cuanto sale, cierra una temperatura inferior, y percibe que está mojado. Eso se llama agua. ¿Cuál es el otro elemento? Aire. El vientre. Aire. Aire. De pronto, es algo que entra y sale. Y esa es la imagen del aire, lo que entra y sale. Por lo tanto, lo que media, lo que fluye, lo que comunica las cosas. Hay otra imagen más. El niño está en una posición y en un medio que le impide darse cuenta de que está siendo tocado. ¿Ves? De pronto lo tocan unas manos, lo trasladan, lo ponen en una superficie, recibe la sensación de tierra, de cuerpo, de corporalidad. Y algo más. Fíjense que el niño se traslada con su madre y luego no percibe desplazamientos en el espacio. Pero de pronto lo sacan y entra en su background de conciencia la idea del movimiento. Ese es el quinto elemento, el movimiento. Creo que los mesoamericanos fueron muy objetivos a llamarle movimiento y no como otras tradiciones. ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? ¿Metal? ¿Quién sabe cuántas cosas? No. Un movimiento, esos ojos del libro. Y se trata de la descripción de un tema muy biológico. Es el tema que pasa con los mamíferos. Por lo tanto, esos cinco elementos están dentro de nosotros. Y fuera de esa experiencia no hay cinco elementos. Los cinco elementos de las tradiciones alquímicas y religiosas y demás son la proyección de esa experiencia. ¿Cuál es el tema mítico de los cinco elementos? ¿Para qué sirven los cinco elementos? Para construir el mundo. El mundo está hecho de cinco elementos. Por lo tanto, los cinco elementos son el tema mítico de la creación. El ser supremo, las fuerzas o lo que tú quieras llamarle. Usan los cinco elementos para construir un mundo. Si ya sabemos que los cinco elementos son proyecciones de una experiencia básica que todos tenemos. Y eso explica por qué los cinco elementos están presentes en todas partes de la Tierra. Entonces, ¿de qué se trata la creación de la que hablan las religiones? ¿En qué consiste? ¿A qué le llamamos creación? Al acto de haber nacido. Al acto de haber nacido. No es una creación de la nada. Para nosotros, los épocas, antes no teníamos esa percepción. Pero por poco que razonamos, nos damos cuenta que es solo nuestra cuestión particular. Otros han tenido las mismas experiencias antes y las tendrán después. No es una creación de la nada. Es una creación permanente. Así que, la famosa creación de la religión. Eso es cuando dicen, en principio creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios sea la luz. Y después separó el agua de la tierra y el cielo de no sé dónde. Y metió el aire. ¿De qué están hablando? Pero, proceso de parto, así de simple. En Anáhuac se describía la creación con el mito de Aztlán. Y se dice que había una isla en el centro del océano. Fíjense por dónde va la cosa. Además, esa isla se pinta con imágenes muy biológicas. Ustedes lo saben. En medio de esa isla, que se llama Aztlán y por lo tanto es radiación, hay una cueva. Y esa cueva se pinta como un útero, literalmente. Se llama Chico Mosto. ¿Chico Mosto qué cosa es? Siete agujeros. ¿Qué siete agujeros son? Siete agujeros de la cabeza. Lo que te permite comunicar. Siete agujeros de los sentidos. Estamos hablando de las sensaciones. Y después de salir de Chico Mosto, atravesaron el Amnios y llegaron a dónde? Llegaron a Culacán, a Náhuac, el lugar del origen. Culacán es un cerro encolvado que quiere decir las generaciones pasadas, la herencia genética. El mito es tremendamente biológico. Lo cual no quiere decir que hay que reducir esto al biologicismo. La biología es sólo un elemento. La biología es el aspecto material de lo que está pasando a nivel energético. Energéticamente está pasando algo similar. No es exactamente igual, pero es similar. Así que, lo que hacemos al recapitular nuestro nacimiento es recordar ese primer momento de luz, de sentirse mojado, de sentir el tacto de respirar y de sentir el desplazamiento. Es recordar ese primer momento. Ese primer momento nos dio nuestro primer átomo de identidad. A partir de ahí se ha construido todo lo demás. ¿Pero no es ese evento una cosa traumática? Según lo que llames trauma. Es una cosa iniciática, si quieres. Impactante. Impacta, es iniciática. Te inicias a un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de los sentidos. Ese lenguaje te da la sensación de que hay un mundo ahí fuera. Pero hasta ahora no es más que una sensación. ¿Qué lo convierte en una certidumbre? La mente. A través del entrenamiento. Un niño de 2 o 3 años no se pregunta si el mundo está afuera o adentro. Realmente no le importa. Un animal no se pregunta eso. Eso se lo pregunta a un adulto. Porque en la mente se hace ese tipo de preguntas. Que la mente se pregunte una cosa no quiere decir que esa cosa tenga respuesta. La mente puede preguntarse lo que le dé la gana. La mente puede asociar las palabras como quiera. Es una facultad de ello. Eso no significa que uno tenga que caer de rodillas frente a los caprichos de la mente. No todas las preguntas posibles tienen respuesta. Por ejemplo, yo puedo preguntarme cuándo surgió el mundo. Eso no tiene respuesta. Simplemente nunca. Es eterno. Así de simple. No tiene respuesta esa pregunta. También puedo preguntarme cuándo se va a acabar el mundo. Eso no es más que el eco de la otra pregunta. No tiene respuesta. ¿Ves? También puedo hacerme preguntas inteligentes. ¿Las preguntas inteligentes derivan de qué? De la experiencia. De la experiencia, claro. No especulaciones, sino de la experiencia. Yo creo que algo interesante. Por ejemplo, en este proceso de recapitulación, yo no tenía ni idea de lo que significaba. En mi caso, por ejemplo, ahorita para también dar oportunidad. El recuerdo yo más antiguo que tengo, el que he podido llegar en este proceso, es cuando aprendí a caminar. Yo me acuerdo que veía a mi mamá a lo lejos, la veía inmensa. Y recuerdo igual el momento y cómo empecé a desplazarme. Pero ha habido una capa. Yo era muy dormidón de niño. Me la pasaba 20 horas durmiendo. Y ahí me cuesta trabajo llegar. Entonces, yo creo que es interesante si nos pudieran comentar, cada uno de quienes nos acompañan aquí, cuál es el recuerdo más antiguo que tiene presente, para ver la forma en cuál, cómo poder llegar más adentro. No sé si... Luego esas preguntas no nos las llegamos a hacer, ¿no? Pero yo creo que en este aspecto va a ser interesante, ¿no? Igual, si gustan, empezamos por aquí, blanca. No sé si te acuerdas. Recuerdo último. Sí me acuerdo, pero te voy a contar lo que sabía bien. Estaba en el sueño y me dijeron, extingue tus líneas de energía para que puedas recordar. Y me dijeron, ¿qué hizo? ¿Cómo no? Me dijeron, como si por dentro explotaras, te avientas. Y empecé a hacer verme el sueño, ¿no? Y cuando después te recordé, te vamos a ir. Entonces, en el camino venía yo pensando eso. Y venía yo haciéndolo. Y empecé a recapitular y dije, a ver, ¿sabes qué cosas? Y empecé a tener recuerdos que no tenía. Bueno, recuerdo que estaban juntos. Sí, gente que no nos recuerdo. Claro. ¿Alguien nos quiere contar? Recuerdos realmente tempranos. Pues el mío es de cuando igual empezaba yo a caminar. Y yo me abrazaba, yo a mi tía le decía a mamá. Y llega mi mamá y me quería llevar, pero yo quería caminar con mi tía, porque ella es la que me enseñó a caminar. Y pues simplemente me quedé con ella y siempre, pues ahorita, no le digo a mamá ya, pero ella fue la que me enseñó a caminar. ¿Y tú recuerdas el acto de caminar? Sí. ¿Esta otra vez tú? Allá atrás, Ángela, ¿cuál es tu recuerdo más añejo, más antiguo, fácil? Y mi recuerdo más temprano es cuando, bueno, no sé qué edad me habré tenido, pero recuerdo haber estado en mi cuna y acostada, boca arriba, y que me ponían un mosquitero para que no me pican los mosquitos. Y veía el techo. Y el mosquitero era de tul y el azul. Y entonces yo, pues, veía eso, ¿no? Eso es lo que más me ha sentido. Gracias. ¿Y Azul, tú te acuerdas? Pues, lo que recuerdo más es, yo que tené como tres, cuatro años con mi abuelito en Guerrero caminando en la huerta sobre el río y lo que es eso. Eso es lo que me ha acompañado por mucho tiempo. Pero además, he tratado más por atrás. Es como que está ahí. La barrera, ¿no? ¿Y tú quieres decir algo? La prosa. Yo me recuerdo pequeñita, sí me he recordado como un estilo amarillo de cuadritos. Todavía no he terminado. No sé si tendréis unos ocho meses, pero siempre he tenido esa sensación como que este mundo no me pertenece, como que es un choque. Y siempre lo siento, ¿no? De hecho, es una sensación que nos implica de estar en un choque. Incluso me siento a veces como observada. Pues, sí, te digo, qué loca, no estoy loca. Pero esa sensación siempre la he tenido, ¿no? Que estoy observada y es un choque para mí. Me cuesta adaptarme a hacer cosas que digo, ¿por qué las tengo que hacer? Si yo vivía feliz, yo estaba feliz y me enfrento a un mundo muy terrible. Es una sensación que yo tengo. A ver, ¿tú y honesta? Bueno, lo más antiguo que recuerdo es estar en la regadera. Tendría como unos seis meses, algo así. Estaba muy chiquito. Bueno, se lo conté a mi mamá y ya fue el que me explicó que era más o menos en esa edad. Mi papá me estaba bañando. Se bañaba con la luz apagada y sentía el agua caer. Entonces me estaba cargando y sentía cómo me caía el agua. Era así, confortante el agua caer y sentía. Y así había como un mono pegado. ¡Ay, todo es mono pegado! ¡Qué buena historia! ¿Franco, cuál es esto? ¿Habernacido? ¿Habernacido, sí. Fíjense que muchas experiencias que tiene la gente relacionadas con los llamados extraterrestres, abducciones y cosas así, son relámpagos de ese momento de haber nacido. Cuando naces, por supuesto, no vas a los seres humanos como humanos, vos ves como un cerebro. Rarísimos, enormes, radiantes, blancos. Es impresionante. Las voces te suenan completamente distorsionadas porque tú hasta entonces has estado nueve meses en agua, en líquido. Y de pronto es sonido del aire. Y las voces en el aire son... Ya no estamos adaptados y no nos damos cuenta, pero son impresionantes. Es como resonancia de trompetas. Y las cosas no las ves como ahora que vemos esta pared con ángulos rectos, planos y demás. Eso, por supuesto, solo lo ve nuestra mente. Nuestros ojos son redondos. No ven planos ni ángulos rectos. Todo lo ven curvas. Si vamos a hacer objetivos con lo que vemos con los ojos, vamos a ver algo parecido a un círculo radiante. Que después desconstruimos y convertimos en una construcción intelectual. Entonces, el acto de nacer te evoca todo eso. Y eso está ahí. Es como esta memoria de Blanca, por supuesto, que estaba en ella. Lo que pasa es que la sacó, de pronto la sacó de dónde? De subconsciente. Estaba en el subconsciente. Aquí les hice un diagrama más o menos de cómo funciona el consciente y subconsciente. El subconsciente es lo que está por debajo de la línea azul. Y el subconsciente es lo que está por encima. No es que haya literalmente tres conciencias. Es una sola conciencia en tres momentos de actividad. En un momento está por debajo de nuestra atención. En otro momento es tan intensa que está por encima de nuestra atención. Así de simple. Cuando está por encima de nuestra atención, en lo que se llama el sueño REM. O en los episodios de ensueño para la gente que lo hace de manera controlada. Y cuando está por debajo, en lo que llamamos vigilia. En este momento, por ejemplo, en la vigilia cotidiana, la mente tiende a irse por debajo de la atención. ¿Por qué? ¿En qué consiste la vigilia? Consiste en un conjunto de cosas que damos por supuesto. Por ejemplo, damos por supuesto que la silla va a seguir resistiendo nuestro peso. Entonces eso lo mandamos al subconsciente. Damos por supuesto que sabemos cómo salir de esta sala y cómo entrar. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Tanto aquí como allá, como quién sabe dónde. Damos por supuesto demasiadas cosas. Dar por supuesto no es más que mandar para el subconsciente parte de nuestra experiencia. Si calculamos todo lo que estamos mandando ahora mismo para el subconsciente, resulta que es cientos, miles, millones de veces más que lo que estamos atendiendo conscientemente. En otras palabras, la línea de nuestra conciencia es muchísimo más larga que aquello que podemos recapitular de forma cotidiana. Si tú recapitulas tu vida cotidiana, tus momentos de vigilia y los empatas, lo más que vas a tener es como esos circulitos azules. Un montón de episodios aislados que empatas en tu mente. ¿Ves? Les voy a poner otro ejemplo de cómo funciona. Esta es una imagen que nos puso Mauricio en otro día. Si yo hago esta figura... ¿Qué ven ahí? ¿Cómo se llama esta figura biométrica? La mente ve un círculo, pero realmente los ojos no están viendo un círculo, porque ahí no hay un círculo. Ahí hay si acaso una torta cortada. Pues bien. Entonces nuestra mente construye la linealidad de la vida cotidiana. Pero en realidad lo que recordamos son episodios aislados. Y entre esos episodios puede haber infinitas cosas. Montones de cosas. Diferentes y algunas más importantes, más trascendentes. Te pongo un ejemplo. El líder de una secta peligrosa, ¿qué hace? Para conseguir que la gente le deje toda su lana y hasta se quite la vida por él. Estoy hablando por ejemplo de un papa, un Dalai Lama, un cualquiera de estos que mueve una masa a perder la vida por una persona. Y del gastro. ¿Qué hace el fisco? Para quitarte de enero a mayo tu salario. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo procede eso? Trabaja con tu subconsciente. Te meten la información en el subconsciente. Tú no la ves. Pero está allá adentro. Esa información es vital. Es importantísima. Te han metido miedos. Te pongo el ejemplo del caso de las religiones. Es un lenguaje ya muy preparado. En el primer instante tú te das cuenta. Pero ya el segundo no te das cuenta. Los religiosos no te llegan con razonamiento. Te llegan con el miedo del almagedón y con la zanahoria de la salvación. Hombre, si estás entre un miedo y una esperanza de salvación, está claro para dónde te vas a mover. Si te acerco un cerillo encendido y yo sé para dónde te vas a mover. Eso está previsto. Es una actitud lógica. Si yo tengo previsto ese movimiento, claro que puedo aprovecharlo. Si te espanto con el copo de la guerrilla, del narcotráfico, del esto, del otro, del comunismo. Y al mismo tiempo te pinto las maravillas de la sociedad que podemos construir. Claro que te voy a clavar de enero a mayo. Es obvio. Fíjate, nos comentan también en línea que, por ejemplo, uno de los recuerdos también para tener esto presente de Chila, Casanova, nos dice estar en una mesa alrededor de dos o tres años tomando un vaso de leche. También hay otro que dice que de Anonymous, en brazos de su mamá y no tenía ni un año. Me impactó la luz del sol. También, bueno, podemos apreciar en lo que ha sido en nuestro contexto, ¿no? Esas experiencias sensoriales, ¿no? Que igual, palabras, son como descripciones muy profundas, arraigadas. Yo creo que, bueno, como esta información no es muy común que lleguemos a expresarla, compadre. De ese reflexionar, ¿no? En un proceso profundo, de encontrar ese tipo de puntos, ¿no? Para los cuales poder trascender. Ahorita estaba pensando, ¿y cómo poder alcanzar, no? O sea, cómo trascender esas nubes o esa barrera donde no puedo llegar, pues, intentándolo, ¿no? Intentándolo y con ejercicios. La memoria cotidiana o la memoria que tenemos, que es la que nos dota de identidad cotidiana, es como la memoria de esos puntos. Y ojalá fuera así. De hecho, recordamos algunos de los puntos, otros no. Este, eso es lo que nos dota de la identidad que nos permite decir, yo soy fulano y quiero esto y etc. Y es la que nos permite también comunicarnos con semejantes. Ahora, la memoria va mucho más profundo. Al arte de recapitular todo lo que nos ha ocurrido se le llama alinear la memoria. Es decir, es como ir a lo largo del hilo rojo, ya no del azul. El azul en realidad no es un hilo, no es una continuidad, es una construcción, construcción metal. ¿Ves? Es como agarrar un conjunto de puntos, de colores, de intensidades y demás. Bueno, a cierta distancia tú lo ves como un dibujo, una fotografía, lo que sea. Pero si te acercas con una lupa o con un micrófono, vas a ver que son puntos. ¿Vis? La imagen la estás construyendo en tu mente. No es lo que están recibiendo objetivamente tus ojos. Tus ojos están recibiendo puntos. Ahora, por detrás de esos puntos hay una realidad continua, que es el papel. O la pantalla. ¿Ves? Ahora mismo estás mirando la pantalla, estás mirando un montón de puntos. Pero es obvio que esos puntos están en un sustrato, están conectados. Y eso no lo estás viendo. Pero puedes verlo. Puedes verlo si es que es interesante. Para un técnico, por ejemplo, de comunicación, es muy interesante ver todo eso que hay entre los puntos. Porque sin eso no podría haber puntos. Pues bien, si quieres recapitular ese lado profundo, el propósito, el ejercicio se llama alinear la segunda tensión. Así le hago Carlos Castaneda y quiero respetar ese concepto. Pero también podemos llamarle, recogar tamo ancha. Recuerden que el jeroglífico de tamo ancha es un árbol herido, quebrado, cortado. Pues bien, hay que realinear ese árbol. Hay que reimplantarlo, hay que volverlo a integrarlo. ¿Y la señora? Sí, estaba viendo, por ejemplo, el de interpretar este mundo que vivimos después de nacer y que no podemos llegar a recuerdos, al nacer, o al nacer, o al nacer, si podemos recordar momentos anteriores al nacimiento. ¿Tiene que ver con esta tripoca, con ese humo que no nos permite...? Este tripoca es un símbolo, es un símbolo de la percepción, como un todo. Obviamente, el dueño de la percepción puede trascender sus limitaciones, pero también puede no trascenderlas. Si no pudiera hacerlo, no sería el dueño. Es decir, descatripoca no es algo que exista con independencia del acto de percibir, es el acto de percibir en sí. Es decir, al arte de fijarnos en las cosas puntuales, pero también tener en cuenta todo lo que hay entre ellas, todos los intervalos. Bueno, ese es el arte del desarrollo de la conciencia, a eso le llamamos evolución. ¿Ves? La evolución de la conciencia, ¿en qué consiste? En poder atender al mismo tiempo al tonal y al náhuatl, a los puntos y a sus intervalos. Que se le damos cuenta en esta misma cosa del tonal y punto. A lo que tiene luz y a la oscuridad. A lo que está en el consciente cotidiano y al subconsciente también. Cuando integras el consciente cotidiano con el subconsciente, entonces integras toda la conciencia. Porque finalmente el supraconsciente no es más que ese momento precioso de integración. No estamos hablando de tres, sino de dos elementos. ¿Ves? Y de hecho ni siquiera estamos hablando de dos elementos objetivamente, sino de un elemento objetivo, que es la conciencia, y momentos de discontinuidad. Pues bien, hay varios ejercicios para hacer esto. Uno de ellos, ¿qué tal, Constantino? Es llevar una libreta de recapitulación. Yo les sugiero de hecho llevar dos libretas. Una que van a tener aquí en este mundo de despertar para apuntar las cosas. Y otra que van a tener en el mundo del sueño. Esa de hecho es más importante. Es decir, cuando sueñen busquen esa libreta y apunten las cosas que están ocurriendo. Este es el diario de ensueños. Y también vamos a llevar un diario del tonal para apuntar las cosas del tonal. Esto empieza a integrar nuestra percepción. Nosotros desintegramos la percepción en un mundo real, en un mundo ilusorio, si tú quieres, en la mente. Pero la percepción es integrada. A ti te impacta tanto que te persiga un perro cuando estás despierto como cuando estás dormido. ¿Sí o no? Sí. Te impacta igual. ¿Cuál es la distinción entre despierto y dormido? ¿En qué consiste? El perro te puede morir lo mismo despierta que dormir. Sí. Pero la sensación es diferente porque en la despierta puedo correr. ¿Y dormir yo también? Pues sí, pero... ¿O desaparecer? No, a mí me ha pasado. Porque yo me despierto y ya no sé si me siguen correteando. O cuando quiero morir. A ver, hay algo que puedes hacer mientras estás despierta, que no puedas hacer mientras estás dormido. Sí. ¿Qué? Puedo cambiar las cosas. A ver, dime algo que tú puedas hacer en la vigilia que no puedas hacer en tu sueño. Pues quedas estático en un lugar porque... En un sueño puedes quedarte estático todo lo que quieras. Puedes hasta sentarte a meditar y es muy útil. Algo que puedes hacer en la vigilia y que no puedes hacer en el sueño. Nada. Vigilia es el nombre que le damos a un tipo de sueño. La característica de un sueño mientras estás soñando es que lo consideras vigilia. Si no lo consideras vigilia, entonces te darías cuenta de que estás soñando y no te dejarías agitar por ningún perro. Nada podría perseguirte ni dañarte. Una persona, un guerrero, un agual, que se da cuenta de que vivimos en la naturaleza de un sueño, no se deja afectar. Por eso te decía que si podías hacer algo. Yo, por ejemplo, le tenía mucho miedo a las ratas. Entonces, en un sueño, una rata me estaba... me quería morder y era una rata grandota. Pero yo me daba cuenta que estaba en un sueño. Y dije, ¿qué puede controlar una rata? Un perro. Y entonces me convirtió en un perro y la rata ya se quedó en el sueño. Pero me di cuenta que estaba en un sueño. Luego, hay cosas que puedes hacer en tu sueño que no puedes hacer en la vigilia. Pero lo contrario no se cumple. La vigilia es mucho más limitada que el sueño. Por ejemplo, hay algo que puedes hacer en tu sueño que en la vigilia no puedes hacerlo. Liberarte. Liberar la percepción. Puedes, por ejemplo, liberar la percepción del prejuicio de que existe sueño y vigilia. Eso no lo puedes hacer desde el punto de vista de la vigilia. Solo lo puedes hacer dentro de un sueño. Por eso les digo que lleven una bitácora o una libreta de sueños. Pero no en la vigilia, que es muy fácil. Llevanla en el sueño. Ese es el ejercicio, solo lo dices. Sí, también. Como nos comentabas, en cuanto a estas técnicas de mantener viva esta recapitulación, de desarrollarla. Nos hablabas también de la agrupación en paquetes. Ahorita, por ejemplo, vino a relación con esa pregunta que hicimos a nuestro recuerdo más antiguo. También, aparte, vimos que son sensaciones. Pueden ser aromas, sonidos. Entonces, yo creo que ese aspecto en los sentidos es importante. Yo creo que sería una parte del ejercicio de la libreta aquí y allá en el sueño. También a asociarnos, a irnos por ahí. ¿Qué otro tipo de asociaciones serían convenientes para propiciar? Por ejemplo, en el caso tuyo que has tenido oportunidad de recordar ese instante tan importante. Mira, recordar ese instante no es recordar algo que pasó, sino algo que está pasando. En este momento estamos en contacto con la misma luz, con el mismo espacio, con los mismos objetos materiales, con todo aquello que tuvimos en el momento de nacer. Solo que no estamos dándonos cuenta de la maravilla de ese acto. Recapitular el nacimiento, entonces, no es ir hacia atrás. Es concentrarse en el aquí y ahora. Bueno, cuando te concentras en el aquí y ahora, sea de forma natural o estimulada por sugestiones, por plantas o lo que sea. Alguien acá puede recordar, por ejemplo, la increíble maravilla de simplemente estar. Imagínate ahora la maravilla de hacer. Es decir, no solo de estar, sino de ser con deliberación. De levantarse, caminar y hacer cosas. La aventura de vivir el tonal es tan fantástica como la del náhuatl. Porque, generalmente, el tonal es náhuatl. No hay que dividir el mundo ahí en un plano donde no pasa nada y estamos condenados, y otro plano donde podemos hacer cosas. No, si no puedes hacer las cosas aquí y ahora, no lo puedes hacer. Por ejemplo, el ejercicio del sueño más básico es verse las manos. ¿Ya se han visto las manos? Las formas que tenemos, en el talín, a las manos, en el ensayo. Sí. Es verse las manos. ¿Ven? No estoy hablando de algo que se pueda hacer en el futuro, sino algo que se puede hacer aquí y ahora. Y si tienes el talante para hacerlo aquí y ahora, pues puedes hacerlo cuando te dé la gana, obviamente. Pero si solo vas para el futuro, pues va a ser difícil. ¿Alguna ocasión? Sí. Porque, por ejemplo, en esta recapitulación. Exacto. O sea, también por estos bloques. ¿Tú cómo nos recomendarías también hacer esa división para, o sea, también en función del usuario, ¿no? Porque un método como tal para recapitular, pues no, para todos, no, porque hay distintas circunstancias, ¿no? En cada individuo, cada persona es un mundo. Pero, ¿cómo podríamos anclar esos capítulos? Igual la introducción, la introducción, la conclusión. Empieza con cosas obvias. Por ejemplo, recapitula las casas donde viviste. Con las casas tenemos una gran interacción, sobre todo de niños. ¿Ves? La casa no es solo cuatro paredes, es algo más. Entonces, se queda mucha emoción clavada en esas paredes. Recapitula para recuperar todo eso que dejaste. Podemos llamarle a esa emoción energía. ¿Ves? Parte de tu energía. Podemos incluso visualizarlo, que es una metáfora, como unas fibras que se quedaron clavadas por ahí. Y tú vas a recuperar todas esas fibras. También, recapitula las interacciones que has tenido con seres humanos. Principalmente, bueno, con relaciones sentimentales. No solo amorosas. Por ejemplo, con la familia y demás. Y no solo recoge las fibras que dejaste ahí, sino devuelve las fibras que te dejaron. Es decir, para empezar, a ver, esto es tuyo y esto es mío. Esa sugestión es tuya. Por ejemplo, tú me dijiste cuando tenía tres años que hay un ser grandote arriba que me está mirando. Y eso me metió un miedo que todavía hoy me está lastrando la vida. Esa es tu sugestión. Eso no es producto de mi experiencia. Si recapitulamos, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de que tenemos una experiencia de la vida, pero que generalmente lo que creemos no está en función de dicha experiencia. Sino en función de supuestas experiencias ajenas. Que realmente cuando investigamos resulta que es una cadena de sugestiones. ¿Iba a decir algo acá? ¿Y el ejercicio del que habla Castaneda de respiración para recapitular es necesario hacerlo? Mira, no sé si te has dado cuenta de que cuando, por ejemplo, alguien te enfrenta a tu ego en la calle, se te corta la respiración. Y aprietas la barriga. Cuando tienes una sensación de elevación espiritual, inspiras y tratas de almacenar aire. Cuando tienes miedo, tu respiración se entrecorta. Y así. La respiración de una manera refleja, involuntaria, refleja los estados emocionales. Por lo tanto, cuando respiras de una manera profunda, sistemática, amplia y lentamente, lo que haces es ventilar tus estados emocionales. Eso es un recurso. No es que de eso dependa la cosa. Ni siquiera es necesario o no. Pero es un recurso que facilita. Si tú te sientas un rato y tranquilizas tu cuerpo para que no moleste. Después de eso empiezas a respirar hondo. Pues como que liberas recuerdos que están reprimidos. Lo primero que trata de hacer, por ejemplo, un psiquiatra, cuando está tratando con un paciente que tiene recuerdos reprimidos, es ponerlo tranquilo, ponerlo sedente, hacer que respire hondo. Incluso a veces hacerle hablar o gesticular de cierta manera para que ventile. ¿Ves? Y eso libera los recuerdos, ¿sí? ¿Y Don Juan mencionaba que atrás de las piernas es donde se acumulan los recuerdos? Se acumulan en todo nuestro cerebro. En todo nuestro cerebro. Hay áreas de más sensibilidad y áreas que generalmente no ni tocamos o que ignoramos que están ahí y que tienen recuerdos también. Pero finalmente el cuerpo físico es una construcción que hacemos. No es lo real de nuestro ser. Nuestro ser es una integración. El cuerpo físico es solo por tu mente. Una construcción. Nos preguntan, Manónimos, Ah, Manónimos es. Sí. ¿Cuál era la concepción anahuaca de la locura? Si hay algún equivalente, algo así. Y también viene otra. En una cultura de enriquecimiento psíquico, ¿qué opinaban de la locura? ¿O cómo la trataban los anahuacas? Mira, locura es una palabra muy amplia. Loco es una palabra demasiado amplia. Como para dar una sola definición, puedes llamarle loco a una persona que está muy por debajo de lo normal o a otro que está muy por encima. O puedes llamarle loco a una persona normal que simplemente le da la gana de ser diferente. Luego, ¿de qué estamos hablando? Tengo que definir un poquito eso. Así que si quieres enviar una definición un poco más precisa. La sociedad moderna suele llamarle, bueno, todas las sociedades suelen llamarle loco a lo que no cabe dentro de sus parámetros. Solo que las sociedades antiguas solían ser mucho más amplias que la nuestra. Nosotros estamos viviendo el resultado de un tremendo trauma histórico que fue la Edad Media. En tiempos históricos, los dos, tres siglos que hace que salimos de la época en que estaban todavía quemando gente, hasta la actualidad son muy pocos. ¿Ves? Todavía se quemaron personas en 1700. Por cuestiones ideológicas. Es decir, somos el resultado y la herencia de una sociedad sumamente tímida, sumamente rígida, sumamente centrada en sí misma. Te pongo un ejemplo, ninguna sociedad de la Tierra jamás se atrevió a prohibir una planta psicoactiva. Se consideraba que cada cual, cada adulto tiene derecho a saber si la consume o no la consume. Es una cuestión de cada cual. Sin embargo, nuestra sociedad es tan tímida que prohíbe esas cosas. En el futuro se verá como una aberración, obviamente, sí. Bueno, yo no creo que sea un medio de timidez, sino de poder y de control. No tiene control. Bueno, eso genera cosas. Pero, ¿qué es lo que hace que los grupos de control traten de coaccionarte con prohibiciones? Miedo. Detrás de una prohibición hay miedo. Es el miedo a violar un tabú, el miedo a que el poco te haga daño. Se trata de supersticiones. ¿Ves? Entonces, teniendo en cuenta que... Eso lo nota, por ejemplo, la actitud de nuestra sociedad frente al sexo. Probablemente la sociedad más puritana, la cultura más puritana que haya atravesado la Tierra es la nuestra. En cualquier otra sociedad, encuentra sexo libre. Encuentra respeto para la homosexualidad, etc. En cambio, las culturas de la herencia bíblica poco a poco se fueron recrudeciendo. Por miedo. Por miedo a lo diferente. Y termina viviendo una sociedad donde, si el presidente de pronto se viste de mujer, eso no es concebible. Hombre, vete a los romanos. Nosotros se vestían de mujer. Hacía lo que le diera la gana porque es libre de hacerlo y se acabó la historia, hombre. En otras palabras, estamos viviendo una sociedad sumamente mezquina, estrecha. Y dentro de esos parámetros, una persona que sea ligeramente diferente de lo normal, se clasifica de loco, se clasifica de raro. Entonces, pues, lo primero es uno mismo darse cuenta de que la sociedad no sugestiona. Y ampliar un poco esos límites que nos impone la sociedad. Y también tener sentido común porque hay gente que de plano está achicharrada. Y entonces, pues, no viene el caso. Si una persona no puede integrar sus sensaciones, esa persona tiene un problema. Un problema médico, además. Es un problema que no hay que tratarlo con medicinas o con un psicólogo que realmente no es más que un sujeto común y corriente que estudió psicología. Hay que tratarlo con un brujo. Con una persona que ve la energía. La percepción se compone de tres elementos, repito. Sensación, integración e interpretación. Por lo general, lo que llamamos locura es un déficit en el trabajo de la integración. De hecho, eso técnicamente produce un estado de esquizofrenia. Que es un estado de desintegración, ¿sí? Ese es el término. Sí. Es decir, una incapacidad que no es necesariamente una incapacidad de base. Puede ser producto de una sugestión de integrar las cosas. La esquizofrenia es, por otro lado, un estado muy especial. ¿Por qué? Si no integras tus sensaciones de manera automática, eso te da el chance de integrarlas de una manera no habitual. De una manera diferente. Generalmente, los grandes logros de la cultura parten de personas que tenían una tendencia esquizofrénica o una capacidad esquizofrénica. De hecho, quienes desgraciadamente no nacimos con esa capacidad, nada mejor que inducirnosla. La esquizofrenia es parte de la experiencia humana. No hay que calificar de loco al esquizofrénico. Locuras son los actos del esquizofrénico, que generalmente son reflejos del rechazo de la sociedad. Por lo tanto, lo que tiene que aprender el esquizofrénico es a acecharlo. Pueden estar viendo al mismo diablo y nadie tiene que hacerlo. Sí, es lo que ya quedó especificado, así el término. Entonces, ahora en este proceso ya tenemos un panorama más amplio como guía de referencia del ensueño. Y por estas circunstancias también referentes a nuestro contexto espacial, en el tiempo, con las relaciones que tenemos con la gente que nos rodea, los animales. También, por ejemplo, en lo que respecta a la definición de lo que es la identidad, nosotros tenemos ciertas aspiraciones o ciertos deseos de conformarnos o de reconocernos o mirarnos de una cierta forma. Y que en ocasiones eso tiende a magnificarse, entonces también en ese sentido de estar satisfecho. Ese tipo de circunstancia, de la identidad que uno se forja del escribir, o sea, esa gran obra de lo que queremos como vida y lo que realmente hacemos, cómo podemos detener una referencia para que no hacer una recapitulación, no inventar cosas, porque también yo creo que eso es importante. Tal vez nosotros en una actitud de conformismo o de mantenerse limpio, y si no, mi infancia fue muy alegre, yo cantaba, jugaba y no era así, para también estar en una actitud ecuánime, ¿no?, porque podemos distorsionar, ¿no?, también en ese sentido. Mira, una identidad es un significado, todo significado es un conjunto de símbolos. Puede ser incluso un significado tan simple que tenga un solo símbolo, pero menos no puede tener. Por lo tanto, toda identidad es conjunto de símbolos, integración de símbolos. Una identidad es como una camisa. Tú puedes escoger la camisa que quieres ponerte. Por lo general, te impone la camisa que llevas puesta. Es decir, la identidad cotidiana que tenemos como seres comunes y corrientes es un producto pasivo. Nosotros no la hemos elegido. Se nos ha ido imponiendo. ¿Cuándo se le impone la identidad a la persona cuando es chiquitito? Fíjate que si te dicen algo, con toda seguridad, antes de que tengas capacidad de razonar, una vez que creces, no recuerdas que te dijeron ese algo. Lo percibes como algo que te sale de adentro. Lo percibes como la verdad, lo evidente. Por ejemplo, en nuestra cultura, uno siente que es mejor ponerse pantalones y camisas, o faldas, luces, eléctricas. En otras culturas, la gente siente que es mejor no ponerse ropa. En otras siente que es mejor ponerse penacho de pluma y cosas así. Es decir, cuando te dan una sugestión, cuando te sugestionan, antes de que tengas capacidad de defensa psicológica, esa sugestión se convierte en una verdad absoluta. ¿Qué sugestiones recibe el niño? Ya a los cinco años ha recibido una cantidad de sugestiones, sobre todo ideológicas, que conforman su identidad. Por ejemplo, en Occidente, una amiga contaba que el nieto de otra amiga de ella, llegó llorando de la escuela. Porque la maestra le había dicho que a Jesucristo lo mataron con su culpa. ¿Ven? Esa es la sugestión, una de las sugestiones básicas que recibe la persona. Se le dice, eres pecador. Eres pecador porque un antepasado tuyo llamado Adán pecó. No fue un gran pecado, si un presente se comió una fruta. Pero, entonces, tú por eso vas a morir, estás condenado a muerte. Es decir, tú estás pagando un pecado ajeno. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen desde chiquitito que eres pecador? Llega el momento que te lo crees, y por supuesto, pecas. Obviamente, eres pecador. Tienes que pecar. Si no pecas, tú estás echando abajo lo que te clavaron, desde que antes estás echando abajo la religión. Y te dicen que es, Adán es un cuento, que nadie fue hecho una bola de falco, que comer una fruta no es ningún pecado, y si es pecado, voy a pecar porque me da la gana. Y que si tú pecas deliberadamente, no estás pecando, sino construyendo. Entonces cambia la cosa. Claro, hay mil maneras de enfocar. Ahora, hay otra sugestión que le meten al niño. Yo recuerdo que a mí me echaba miedo con el coco. ¿Ok? Para que durmiera, fíjate tú. Entonces la asociación es esto. Tengo que dormirme, porque si no el coco me hace daño. Esa sugestión crece. Crece. Y termina, tengo que estar tranquilito, porque si no hay gran coco, que además es muy buena onda, pero me puede destruir tranquilamente, o mandarme para el infierno, me va a hacer daño. Hombre, hay que sacarse eso de la cabeza. La identidad cotidiana que tenemos es el producto de un montón de sugestiones estúpidas. Sugestiones que ha adquirido la sociedad para defenderse de cosas. Eso también hay que recapitular, ¿no? Nuestras creencias. Sí. También las circunstancias cambian. Por ejemplo, si vives en plena selva, por supuesto tienes que sugestionar al niño de cierta manera, para que no se lo coman animal. Para que tenga cuidado y demás. Hombre, pero ya no estamos en la selva. Ahora la selva es otra y es muy diferente. Y resulta que por respecto a esa diferencia no recibimos sugestiones, ¿eh? Al contrario. Una vez que te dicen que tienes que bajar la cabeza, o es el porque eres pecador de nacimiento, el porque es un coco que te está vigilando, tú aceptas al mediador del coco. Da la casualidad que el coco nunca se ha aparecido para el cobrador de impuestos, y el cura también, y el pastor también. ¿Comprendes? Oye, yo me pregunto una cosa. Estaba leyendo el otro día la Biblia y me di cuenta de algo. Dios siempre usó al pueblo de Israel para destruir palestinos. Jamás bajó a destruir palestinos. Coño, ¿qué necesidad tiene Dios de usar a la gente ni de coludirlos como asesinatos? Vamos a pensar cuando Dios ha resuelto nada. Siempre atrás de una persona, caray. La primera sugestión que tenemos que sacarnos de arriba es la del coco. El coco no existe. La segunda es la de los fantasmas. No hay un más allá. Hay un acá, y tenemos que concentrarnos en este acá. Porque este acá es el que vale la pena. La otra sugestión que tenemos que sacarnos de arriba es que si nos portamos bien, vamos a vivir para siempre. Reencarnar, resucitar y cosas así. Háganme el favor. No somos niños. ¿Alguna cuestión? Sí, nos pregunta también Rosita, que por qué se dice que los mexicanos no tenemos identidad. Yo creo que está llevando la recapitulación. Es un modo de decir, por supuesto que los mexicanos tienen identidad muy fuerte. Yo diría que en el mundo hay pocas identidades tan fuertes como la de los mexicanos, por llamarles mexicanos. Va un poco más allá, digamos chicanos, centroamericanos, caribeños, tienen una identidad fuerte. La cuestión es si esa identidad es la que conviene. Tú puedes vestirte con una camisa como te dé la gana, pero es la que te conviene. A lo mejor esa no le viene bien a tu silueta. Queremos mantener la identidad mexicana tal cual. Una identidad en la cual, por ejemplo, se exalta el machismo. Una identidad en la cual a los moradores originales de este pueblo se les ve como subproducto. Una identidad en la que la gente prefiere estudiar la lengua de los gringos en vez de las lenguas de acá, aunque sean más curtas. ¿Queremos mantener esa identidad? No, no queremos mantenerla. Si la identidad se compone de un conjunto de elementos, hay que analizar esos elementos, hay que renovar los que ya están podridos, los que no sirven de plano, hay que eliminar los que no sirven, ¿sí? Bueno, de hecho, es una imposición la identidad que tenemos ahora. La identidad que tenemos ahora es de negación de nuestras raíces. Por un lado, y de exacerbación también de otro elemento. ¿Ves? Por ejemplo, en México en particular se nota la exageración identitiva. ¿Por qué usas un sombrerote? Bueno, el tamaño del sombrero está en relación con el tamaño del cerebro. ¿Por qué una espadota? Bueno, se le hace que tienes corta otra cosa. Eso es lo que pasa con las identidades. Cuando se exagera algo, revisa, porque hay una carencia por otro lado. Y esa exageración quiere que tú mantengas esa carencia. Quiere que seas tipo de revólver, bigotón y sombrerón. No quiere que seas un tipo reflexivo. Por ejemplo, lo que llaman la identidad mechica. Es un salvajote, prieto a más no poder, achicharrado bajo el soco con plumas salvajes. Si es posible con unos huesos aquí en un cráneo o algo así. Salvaje. ¿Por qué? Porque los invasores dijeron que aquí vivían salvajes. No es un tipo que sabe de matemáticas, de astronomía, de calendárica, de psicología. No. Es un salvaje. Hay que tener mucho cuidado con las identidades porque incluso una identidad, incluso cuando es elegida, incluso cuando tiene un buen propósito, puede ser contrario a nuestro interés. Bien, en ese sentido también creo que es interesante. Nos llevamos lo que hemos visto en cuanto a estas emociones, a las relaciones que ha habido en nuestro contexto. Y, por ejemplo, en esta recapitulación de lo que es la identidad nacional. Es un proceso que va más allá. Por ejemplo, como esa definición política, que antes en Nueva España como se llamaba el territorio, no se sabe o cuáles eran los tres libros más importantes de lo que ya sería después el mexicano o las lenguas. O sea, ese tipo de cuestiones no se ejerce. Se dice, no, ya se tiene, ya está ahí la historia, ya se hizo y es tal, está sesgada o conjuntada de tal forma que también puede llegar a pasar ese fenómeno. Es algo que está ahí y para ahondar y ver otro tipo de relaciones. También es importante quitarse de esos prejuicios, quitarse de, o sea, de seguir esa línea, ¿no? Porque tiene una finalidad. Entonces, creo que también es motivo, ¿no? Por este espacio, ¿no? Que todos construimos en el que se aporta la información. También tener otra forma, ¿no? De recapitular lo que nos dan como legado, como herencia a estas culturas originarias. Fíjate que la identidad, nadie nace con identidad, ¿eh? La identidad se escoge, generalmente nos la escoge y nos la impone. Pero nosotros podemos escogerla. Uno de los elementos, hay dos elementos claves en nuestra identidad. Uno está relacionado con el sexo. Y me refiero no solo a la identidad sexual que tenemos, sino también a los roles de género, toda la forma de vestirnos, un montón de elementos que están diseñados para solidificar esa identidad. Esa identidad, por lo general, en la gente no es elegida. Es producto de una elección ajena, ¿ves? O de una imposición rutinaria. Eso hay que revisar. No necesariamente invertirlo o anularlo, sino simplemente revisarlo. Otro factor de nuestra identidad es la conjunción de nación-lengua, nación-lengua-cultura. Bueno, eso nos hace pensar que las cosas deben ser de cierta manera. Te pongo un ejemplo. En la cultura occidental cristiana, lo normal es matrimonio de pareja con hijos. Hay otras culturas que tienen como normal matrimonio patriarcal poligámico o matriarcal poliántico, etc. Hay mil maneras de resolver la cuestión de la reproducción. Pero a nosotros nos parece que lo natural es lo de nuestra cultura. Eso hay que revisarlo. No porque lo de nuestra cultura sea innatural. Todas las soluciones culturales son innaturales. No es porque nuestra cultura sea inferior a otras, sino porque simplemente es una arbitrariedad. Y si hacemos de esa arbitrariedad la esencia de nuestra autodefinición, caeremos en arbitrariedad. O sea, un resultado, por ejemplo, de esta imposición cultural respecto a los roles sexuales y a la forma de reproducirse y hacer familia y demás, es que la mayor parte de la gente está frustrada, la mayor parte del tiempo. En Cuba creo que hay más de 60% de divorcios, ¿no? Por matrimonio. Eso se llama una institución fallida. Eso se llama una aberración. Sin embargo, en lugar de cambiar la institución, ¿qué es lo que hace la gente? Aguantar frustraciones, aguantar problemas. Porque la identidad está basada en una imposición. Hay que revisar las imposiciones. Les pongo otro ejemplo que tiene que ver ya con México. Fíjense. Desde que fuiste a la escuela el primer día te pusieron un mapa mexicano. ¿Para dónde te pusieron el norte? Para arriba. Eso ya te empieza a decir que México es de determinada forma. Si te lo ponen al revés, tú dices, no, está al revés. Hombre, es que está donde está, no puede estar al revés. No importa cómo pongas el mapa, es una arbitrariedad. Eso es lo primero. Segundo, ese mapa tiene unos límites al norte y al sur. Esos límites, ¿quién los determinó? Washington. Los determinó el gobierno gringo. No los determinaste tú. Esos son límites impuestos. Te están diciendo, tú eres el resultado de esta imposición. Y por lo tanto tú te llamas mexicano. No, no, eso hay que revisar. Ninguno de ustedes dio su apoyo. Ningún mexicano, excepto un cabrón que se llenó el bolsillo, dio su apoyo a que México tuviera los límites que tiene ahora. No hubo plebiscitos, no hubo consultas, no hubo nada. No es legal. Por lo tanto, el tamaño real de México es otro. Que tenga un pedazo bajo ocupación, eso es muy aparte. En este momento, dos tercios de México están bajo ocupación extranjera. La gente que vive ahí sigue siendo mexicanos. Nada de norteamericanos. Mexicanos, legalmente hablando. En otras palabras, hay que revisar las definiciones. Así que vas atrás a las huacas. Si no, vamos a... Yo quiero hablar de periodos recientes incluso. Estamos hablando de que las definiciones cambian de un momento para otros. No quiero meterme a jugar a Cuba porque ya sería clara. Guadalmaza hacia abajo, porque llegamos hasta Nicaragua, igual más abajo, igual más abajo. En fin, la identidad se hace, señores. Se hace y uno la hace a conveniencia y según lo que convenga. En este momento necesitamos una identidad de nuevo tipo y están los elementos para hacerlo. Sí, fíjate, nos preguntan también sobre este autismo. O sea, ahorita que se acercó la pregunta de la esquizofrenia. Ahora, de este autismo, si también había alguna forma de... El autismo y la esquizofrenia son tendencias, digamos, polares o extremas de una misma sensibilidad de conciencia. La mayor parte de la gente es bastante sensible. Sobre todo porque se ha encallecido con el tiempo, porque los niños nacen bastante sensibles. Los niños manifiestan esas dos tendencias. Pero con el tiempo nos vamos encalleciendo y eso nos ayuda a vivir en el mundo sin estar constantemente asombrados, desesperados, asustados, etc. Sin embargo, también es bueno de cuando en cuando refrescar esa capacidad infantil para llegar a esos extremos que son el autismo y la esquizofrenia. La verdad es que la conciencia es una. Un autista está sufriendo un problema porque el medio no es autista. Si el medio lo fuera, él sería una persona normal y construiría una cultura a la medida de esa persona normal. Si tú te cuelas dentro de la mente de ese autista, ese autista se ve a sí mismo normal. Porque normal no es más que la medida de uno con respecto a uno mismo. ¿Ves? Ese autista encuentra una razón perfecta, una estructura muy lógica para hacer esto después de esto. ¿Ves? Se le cuenta un sentido. Aunque los humanos no lo cuenten. Y así mismo pasa con el esquizoide. En medio de un ataque incluso de la paranoia, un ataque fuerte de esquizofrenia. Un ataque en que ni siquiera sepas dónde está el arriba o abajo, si hay el cuerpo para sentarse o no, si la silla te va a sostener. Un ataque en que no puedas subir o bajar una escalera. Incluso en medio de eso, tu mente sigue siendo perfectamente lógica. Tú estás reaccionando a una lógica. ¿Sí o no? ¿Ves? Es simplemente eso. La escalera se está moviendo yo, me tengo que agarrar. Bueno, me quiero caer. Es así sencillo. Este, yo no les diría que experimenten irresponsablemente con esos estados. Pero sí les digo que mantenerse permanentemente en un estado de normalidad es un desperdicio. Un desperdicio de conciencia. Y también nos hacen la referencia a que si la recapitulación la denominamos como la escritura, el registro de nuestras experiencias como vida, si es posible seguir escribiendo esta historia después de terminar el ciclo de vida. La recapitulación no termina nunca. Nosotros existimos porque estamos en proceso de recapitulación. Si ese proceso desaparece, caemos en un estado de amnesia total. ¿Ves? Si no tenemos en este momento un estado de amnesia total paralizante, es porque estamos recapitulando, consciente o subconscientemente. La recapitulación no empezó y no va a terminar nunca. En este periodo nuestra existencia es a través de libretas y, no sé, elementos toscos. Hay otros periodos mucho más refinados. Pero la recapitulación es el ejercicio por sí. Además no es algo que podamos escoger. Lo mejor con la recapitulación es fluir con ella porque va a ocurrir quieras o no quieras. Ser es recapitulación. Entonces es trascender ese principio, ese final, ¿no? Sí. Bueno, porque quieres recordar y además qué es lo que vas a recordar. Si te acuerdas tu nacimiento no estás recordando algo en el pasado, sino algo en el presente. Y ese presente va a ser siempre, por lo tanto vas a recordar tu muerte. Y si te acuerdas algo que no viviste, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelita, bueno, yo conocí a mi abuelita por fotografía, como hasta los 15 años, pero yo antes la he soñado mucho y ya estaba seguro de querer. Pero mi abuelita, cuando yo nací tenía por lo menos 10 años que se había muerto. Digamos, ahora frente a ti hay una pared y dos ventanas, ¿verdad? Obviamente tú estás teniendo la sensación de lo que recibes a través de las ventanas y deduces que detrás hay un patio, ¿verdad? Tú no crees que se trata únicamente de los dos parches de luz que te entran por las ventanas. ¿Ves? Porque tú estás interpretando que hay un patio detrás de las ventanas, pero lo que ven tus ojos son dos parches de luz. Nosotros a partir de elementos aislados podemos llegar a una memoria fantástica, una memoria ilusoria de cosas que no hemos vivido. Pero las cosas que no hemos vivido, la verdad, no han pasado. De hecho, los psiquiatras y psicólogos pueden llegar a provocar recuerdos. Inclusive, bueno, hay casos de gente que, por ejemplo, se implantó que las habían violado, que le echaban la culpa a su papá, y es cosa que nunca sucedió. O al revés, por supuesto, también te pueden implantar olvidos. Es decir, no sé, es tan típico como las sectas religiosas que te implantan experiencias que no has tenido. Y sobre esas experiencias, por ejemplo, te puedo implantar fácilmente la memoria de una vida anterior. Creo que sería asunto de media hora de trabajo. Y esa memoria va a crecer. Y te puedo implantar incluso una semilla para que recapitules la anterior. Y más si tú estás pasivo y estás anuente y quieres que pase. Y puedes terminarte con una idea que finalmente es una estupidez, es una mentira, pero que va a beneficiar a alguien. Pero también hay muchas cosas que no recordamos porque vivimos soñando. O sea, no vivimos conscientes aquí, no ponemos atención. Entonces pasa el mundo y no nos damos cuenta. Mi consejo con la recapitulación es no ponerse obsesión. Yo lo que hago es agarrar las cosas según venga. Según venga la memoria. Y eso es por algo. Tratar de discernir si eso que estoy recordando es así o no. Tratar de ponerme en el momento, en el lugar. Recuerdo, por ejemplo, haber estado haciendo una recapitulación. Y yo recordaba esa mesa que me llegaba al borde de la mesa, a la frente en ese momento. Y yo tratando de ver lo que había arriba de la mesa porque sospechaba que había un regalo o algo así. Bueno, me acordaba intelectualmente de cómo había sido la escena, pero resulta que cuando me puse en el momento había sido muy diferente. Era otra cosa. Casi no podía ni reconocerlo. Entonces, para recapitular también hay que ponerse suave. Es decir, no tener prejuicios. Porque las cosas pueden haber sido muy diferentes. Y generalmente lo fueron. También quedó en este proceso de cómo es posible recapitular la muerte. Es algo que quedó también. Pero mira, si estás plenamente consciente de lo que te está pasando ahora, tú estás plenamente consciente de que una parte de tus células te está muriendo. Estás consciente de que estás cambiando y luego estás muriendo. Morir es cambiar. Realmente morir no es extinguirse. No hay nada que se extinga cuando una persona, animal o planta muere. Cada partícula de materia o energía sigue presente. Luego morir es cambiar. Objetivamente hablando. Si recapitulas tus cambios, recapitulas tu muerte, lo que también recapitulas la vida. Las palabras vida o muerte son tan objetivas como las palabras sueño y vigilia. Lo que realmente hay ahí es la experiencia. Es lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. ¿Crees que estás vivo? Le llamamos vida al resultado de una combinación de vida y muerte. ¿Quieres estar realmente vivo? Sí. ¿Tienes que salirte de una biología en la que la tercera parte de tus células las están muriendo? Sí. Tienes que salirte de la biología. También algo que, por ejemplo, ahorita viene también a este tema. Para propiciar la recapitulación por medio de meditaciones, de ese silencio interno, ¿es posible acceder a ella? ¿O cómo...? Recapitular y meditar son básicamente la misma cosa. La verdad es que nunca hay un silencio total. Exacto. Lo que tú puedes es luchar para calmar, para alejar la obsesiva tendencia a juzgar las cosas. ¿Ves? Y puedes hacerlo de la misma manera. Si te pones a mirar un punto fijo en la pared, concentradamente, es obvio que al mismo tiempo le estás dando la orden al cerebro de que no haga juicios respecto a todo lo demás. Puedes aprender a hacer eso. Es más, todos nosotros sabemos dormirnos cuando viene el caso. La gente que no sabe dormirse sufre de una tremenda enfermedad y hay gente que sufre de eso. Es muy difícil dormirse. Pero por lo general todos nosotros sabemos en cierto momento, a ver, ¿qué haces tú para dormirte? ¿Yo? Para empezar tú pones el cuerpo en cierta postura. Sí. Eso ya es una orden que le estás dando a tu conciencia. La postura no es obligatoria, puedes dormir en cualquier otra postura. Pero ya asociaste. En cuanto asocias posturas, la postura horizontal, ¿qué haces? Bueno, tú le pones una posición a los ojos. Cierra los ojos y le estás dando otra orden. Es más, si ahorita mismo te echara ahí en el fuego y cerraba los ojos, ya toda la gente va a decir, oye, es que tengo que dormirme. Y si le damos por él, le duermes. Después, ¿qué pasa con la mente? Bueno, al principio vienen ideas y demás, pero uno trata de calmarlas. Uno lo intenta. No es que simplemente se calme, es que uno lo intenta. Porque si uno no lo intenta, caes en insomnio. ¿Ves? Es un intento deliberado. Claro que las cosas se pueden hacer. Meditar es como dormir, pero en lugar de decir, me voy a desconectar, no, yo voy a mantener aquí un piloto automático, despierto. Solo que no me voy a atender a todas las cosas, sino a una sola cosa. Así que eso es lo primero. Si tú, en la conciencia ordinaria, tú estás atendiendo más o menos a todo. No es común que uno se diga, yo voy a concentrarme en un solo objeto. Si lo haces, estás en el prólogo, en el precedente de la meditación. ¿Qué pasa después que te concentras durante un rato en un solo objeto? Cambia la naturaleza de la conciencia. ¿Ves? Porque tu cuerpo se durmió, tu mente puede que esté en estado alfa. Tu cuerpo está completamente dormido, te pasa una lagartija por encima y no te enteras. Pero tú sigues concentrado en un punto, en un diagrama, en una frase. Sigues concentrado en eso. ¿Qué pasa si en ese momento eliminas el objeto de tu concentración? ¿Cómo le llamas al resultado? Estás técnicamente ensoñando, aunque no te hayas dormido. En realidad el sueño es meditación avanzada. ¿O sea que para sacar la guardia hay que dormir el cuerpo y la mente? Digamos que si tu cuerpo está moviéndose, dan dos saltos. Si tus ojos están mirando para todos lados, si tu mente está procesando información, es muy difícil que percibas nexos ocultos, cosas más sutiles. Pero si eliminas todo eso, entonces va a salir a la luz un montón de nexos que estaban ahí. Eso se llama el subconsciente. Toda esa área que está por debajo de la raya es parte de la conciencia. Y por supuesto que vale la pena revisar lo que hay ahí. Cuando soñamos, toda esa área aparece en nuestros sueños mediante símbolos. El símbolo de que te metes en el agua, que te metes en una cantarilla, que te metes, no sé, cosas así. Vas para abajo y te metes en agua. Ese símbolo es un detonante. Ese símbolo te está avisando, además, de que estás entrando en tu subconsciente. De que estás arrojándole luz a tu subconsciente. Ese es el desarrollo de la conciencia. ¿Para dónde crees que es? ¿Para arriba? El desarrollo es entrar a profundidad, obviamente. Es echar luz donde no había luz. El desarrollo de la conciencia se hace en la oscuridad. Ese es el trabajo. Sí, yo creo que a este momento vamos a también hacer un ejercicio de recapitulación. Esta es la tercera emisión de MECANASH, la experiencia tolteca. Esperemos que sea también un ejercicio de buscar más elementos que nos propicien ese florecimiento. Y también que podamos aplicar en algo lo que estamos aquí desarrollando. Ahorita nos vamos a recordar también que para nuestra siguiente emisión vamos a tratar sobre la ensoñación. La siguiente va a ser el nahualismo, por lo que nos propusieron también la alimentación en relación al maíz. A cuáles eran, desde esas dimensiones del alimento como el hombre, de maíz, hasta las bolosinas. ¿Cuál era ese contexto que también se ha llamado la atención? Y pues les dejamos también abierto el espacio para algún tema relacionado también con esta experiencia. Este, pues tratarlo, ¿no? El otro día la clase de SOS sobre acecho. La que hizo los avatares. El acecho solo se puede tratar a través de símbolos, no en forma directa. Sí, así que, pues bueno, va a ser interesante seguir en las siguientes emisiones. Entonces, en este aspecto, pues también recordar, ¿no? Que este proceso de la capitulación es constante y, pues bueno, ya tendríamos nuestras tareas, ¿no? Que sería nuestra libreta de registro aquí y también la que está allá. Ahorita también, dentro de las imágenes que vimos en las anteriores emisiones, vimos en esta lámina con el desprendimiento de los vehículos, se tenía un registro, bueno, en la mano, este rollo, ¿tiene alguna relación con este proceso de recapitulación? Sí, ese rollo, como ya hablamos, la continuidad, la continuidad de la conciencia, un rollo significa una continuidad, pero una continuidad de datos, además. Este, quiero decirles que la recapitulación no es más que un intento de ponernos en comunicación con una cosa a la que las religiones, los esoterismos, le llaman los archivos akásicos, o el gran archivo o el ser inorgánico. Ser inorgánico, se le llama una buena, que es el conjunto de datos del universo. Al hablar del ensueño, vamos a platicar un poco más de eso. Este, recapitular es entrar a una biblioteca, una biblioteca gigantesca, donde están todas las acciones que han ocurrido, y todo depende de cómo te definas a ti mismo. Si te definen como fulano de tal, en tal momento, bueno, tus acciones, el paquete que te toca es este. Si amplías tu definición, cada vez te toca un paquete más grande, si logras recapitular todo lo que ha pasado, bueno, tú eres todo, así de simple. Ese es el objeto de la conciencia, llegar a un estado de totalidad sin perder de vista lo focal. ¿Quieren comentar algo? ¿Ustedes? ¿Quieren decir algo? Ir, ¿tú no quieres contar? Bien. Sí, pues bueno, con esto vamos a dar por concluida nuestra emisión del día de hoy, y pues esperamos, haciendo este proceso, la siguiente emisión tratará sobre ensoñación, nagualismo, los alimentos en la nagua, y también será el acecho. Entonces, les llamaremos atentos para también sugerencias, y pues muchas gracias por su compañía. ¿Cómo van a platicar aquí? Sí, 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 muchas gracias a todos también, a nuestros amigos que nos saludan desde varias partes de México. Está María Villares, Rosa Bouchot, también está Blanquis, es Verónica Nova, ¿cómo es? Maunónimos también, muchas gracias por sus comentarios. Y gracias a ustedes, cualquier cosa que tengan que decir, bueno, pues la escriben y después leemos eso a esas cartas. Ajá, sí, recordarles que el contacto a través del correo electrónico es canal.cayotl.com, y pues bueno, recordarles las ligas que tenemos en canal, también en YouTube, ahí se están elevando los programas para tener otro segmento ahí ocupado, en Facebook, canal Clotecayo, también en Vimeo. Así que pues muchas gracias. Buen día, buena noche, o bueno, aquí y ahora, fíjense. Nos vemos. Chau.